Colibrí 1. Una de las aves más vistosas por su colorido, sonido y rapidez es el colibrí. Pero más allá de su encantador aspecto, cuando llega a una vivienda puede tener un significado muy especial, ya que creencias de distintas culturas lo interpretan como un hecho positivo y de buen augurio. El colibrí, también llamado picaflor, es uno de los animales más atractivos por naturaleza. Y es que más allá de ser un ave delicada y colorida, logra los 1200 latidos por minuto, haciendo que sus alas se muevan hasta 90 veces por segundo. El colibrí es herbívoro y a lo largo de la historia, siempre fue considerado como un mensajero divino y portador del amor. Por eso, cuando se hace presente en una casa, trae consigo un significado muy positivo. Colibrí 2. Para la cultura mexicana los colibrís son seres respetados que simbolizan la alegría, sanación y adaptabilidad. Por tal motivo, cuando un colibrí se hace presente en una casa se interpreta como la llegada de una nueva energía, o bien, como un mensaje de un ser querido que falleció y protege el hogar. El colibrí o picaflor es uno de los animales más atractivos por naturaleza. ¿Qué significa el colibrí? Telabe es mencionado en la Biblia como un mensajero del cielo y por eso se considera que cuando llega a una casa puede tratarse de una persona que ya no está, pero que transmite la energía para seguir adelante y liberar el pasado que puede estar afectando la vida. Un aspecto similar fue considerado por la cultura maya, donde también se lo asocia con los ángeles. Por otra parte, algunas leyendas consideran que cuando un colibrí se acerca a una persona, es porque ésta necesita sanar y liberar las energías negativas que tiene. Por eso, su presencia recuerda los sueños y la perseverancia para concretarlos. Así, sin importar de dónde provenga la leyenda o mito, la presencia de un picaflor siempre transmite un mensaje positivo y de energía pura para fortalecerse y lograr sanar de manera equilibra. ¿Por qué un colibrí entra a tu casa? Colibrí en casa, renovación, si alguna vez has encontrado un colibrí en casa, significa que esta ave te lleva un mensaje de júbilo y esperanza, de esta manera te querrá decir que vos inspiras a aquellos que necesitan renovación y que tratas de sacar lo mejor de ellos, así que bríndale la ayuda a quien lo necesite. Diferentes significados de ver un colibrí Los colibríes simbolizan el amor y la alegría de la vida. Se les consideran mensajeros de seres divinos porque se tiene la creencia de que pueden entrar en dimensiones diferentes. Por su fisionomía y forma de vivir, se les asocia con la ligereza por lo que cuando ves uno significa que debes despojarte y liberarte de todas las cosas que no te hacen feliz y que son una carga, según explica un artículo de Aura Mística. Asimismo, simbolizan nuestra capacidad de adaptación, estas aves son las únicas que pueden volar hacia atrás, estar dispuestos a ver los pasos que hemos dado para mirar las cosas desde otra perspectiva. También se les asocia con la tenacidad, resistencia, persistencia, felicidad y la autenticidad. Cuando un colibrí visita tu casa significa que lleva un mensaje de júbilo y esperanza, si se acerca a ti quiere decir que eres una persona llena de alegría y debes disfrutar cada momento de tu vida, además, un nuevo desafío llegará, pero triunfarás si lo enfrentas con actitud positiva. Otra de las interpretaciones espirituales de ver un colibrí se refiere a la visita de un ser querido después de su muerte, en estos casos, trae un mensaje de reconciliación y se está despidiendo. Gracias por tu tiempo, suscríbete y dele like por favor para continuar subiendo vídeos.